Lo habíamos anticipado, el cierre de Metalúrgica Tandil, un emblema en nuestra ciudad y bueno, estamos aquí con algunos del personal, algunas personas que estuvieron trabajando allí estamos con Lucía, Daniel, Andrés y Walter, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí acompañándonos Decíamos que resulta difícil decir ex trabajadores de Metalúrgica Tandil daba bronca, impotencia, a uno que lo ve de afuera, que si bien quiere la empresa o quería la empresa pero uno lo ve de afuera, ¿cómo están ustedes? ¿cómo están estos días después de tanta lucha? de tanta acción también, ¿cómo están ustedes? Sí, bien, ahí, buenas tardes, gracias por la invitación Por favor Ahí la vamos llevando, tirando, no dio bronca porque nosotros esperábamos otra respuesta tanto del municipio como de Renau y no nos llegó Respuesta, ¿qué pensaban que podría haber pasado? O sea, ¿qué esperaban? No, nosotros esperábamos que el intendente se mueva un poco más Yo ayer escuché una nota del señor Julio Cheribetti diciendo que se había movido con el tema de Metalúrgica Tandil Sí, nosotros lo que vimos es que nos recibieron en una movilización que hicimos pero él como intendente, ellos como intendente y como estar en el municipio tendrían que haber llegado a gente que, a recurrir a la señora María Vidal o al presidente de la nación, ¿no? para que esto diera una vuelta atrás y nosotros podamos conservar los puestos de trabajo Andrés, ¿cuántos años trabajaste? Yo 12 años 12 años Sí, 12 años, tuve 3 años contratado y bueno, después el resto hasta ahora efectivo ya de fábrica Este, bueno, emprendiendo una nueva etapa Obligada, dura, pero bueno, en esta situación del país Ahora tenemos que ver a ver qué Qué cosas afrontamos y de qué manera las afrontamos Porque esto fue todo muy drástico De un día para el otro Nosotros iniciamos con una suspensión y A los 10 días tuvimos los respetos Sí, recuerdo que los tuvimos aquí en el piso Y ustedes ya visoraban un poco esta situación Venían denunciando, venían hablando Sobre la posibilidad del cierre Cosa que después, lamentablemente, surgió, ¿no? Y bueno, ya, tu nombre es Daniel ¿Cuántos años trabajaste? Casi 4 años, por contrato Los 4 años, los casi 4 años fueron a través de un contrato con la fábrica ¿Y tu situación legal, digamos? Es la misma Con el grupo del gremio y demás Una de las condiciones que tuvimos fue esa Que bueno, todos los contratados y demás tuvimos los mismos beneficios que los efectivos Qué bueno Sí, sí, por realidad De toda esta desazón realmente tremenda Bueno, también el después, ¿no? El después Después de la pausa vamos a hacer una pausa Y después nos cuentan, bueno, a ver si está cumpliendo Renault Cómo lo ven o cómo perciben lo que va a venir Pero está también, además de trabajadores Una compañera de un ex trabajador Una mujer que acompañó junto con otras tantas La lucha de tantos trabajadores ¿Cómo lo viviste vos? ¿Y cómo estás viviendo hoy el tema? Bueno, la verdad es que es muy triste El cierre de una empresa emblemática Y bueno, las mujeres tratamos de ponernos al frente de la lucha Apoyar a nuestros compañeros en todo Organizamos el festival Estuvimos en la organización de la marcha En la pintada de las banderas Y también, como dijo acá el compañero Teníamos la esperanza de que por ahí algo podría suceder Pero bueno, no Nada más fue un anhelo Y Renault estaba decidido a cerrar la fábrica Queremos también, bueno, agradecer mucho A la gente de Tandil Que nos apoyó Pero de forma exclusiva En la cantidad de firmas Que nos dieron Y bueno, esperábamos la verdad Otro apoyo del municipio De parte del municipio Chicos, se queda en un bloquecito más Así podemos seguir charlando Y bueno Lo que deja el después del cierre De una empresa emblemática en nuestra ciudad Seguimos conversando aquí con ex empleados También con parejas de ex empleados Andrés, Walter, Lucía y Daniel Que les agradecemos mucho Porque son momentos, bueno, complicados Donde hay que rearmarse Y seguir para adelante ¿Verdad? Sí, sí, por supuesto Una de las cosas que queríamos aclarar A la gente que la lucha por metalúrgica Siempre fue por los puestos de trabajo Nunca fue por otra cosa A todos Y a que me tomo el atrevimiento A hablar por todos mis compañeros Cuando digo que siempre quisimos los puestos de trabajo Nunca quisimos otra cosa Agradecer, bueno Lucía es una de las mujeres de los compañeros Y ella con otro grupo de chicas Compañera de los compañeros Siempre estuvieron al lado nuestro Y la verdad Ellas El grupo de gente La sociedad en general Que se desorganizó con nosotros Fue impresionante La verdad que estuvimos Recontra agradecidos por la gente Que nos apoyó en todo momento Los espacios políticos Los civiles que fueron Y siempre Con un bocinazo Un paquete de hierba Con cualquier cosa mínima Que nos ayudara A nosotros nos servía Desde lo moral Estoy hablando Que eso para nosotros Valió muchísimo Porque digo Y acá la involucro a Lucía Desde lo moral Como Bueno Las mujeres Apoyando a sus parejas A sus compañeros A sus maridos En esto que anímicamente Tiene que haber sido complicado Sí, la verdad que sí Que fue bastante complicado Pero en realidad Como dijo acá Daniel Nunca se dejó de pelear Por los puestos de trabajo Hasta último momento Teníamos la esperanza Ese lunes Fatídico El lunes fatídico De no ver el titular del diario Que dice que cierra metalúrgica Para siempre Eso fue tremendo Tremendo realmente Tremendo Sí, sí Y Renault En todo esto ¿Cumple con lo que prometieron? Porque bueno Más allá de las indemnizaciones Había prometido capacitación En determinados rubros ¿Cómo está este panorama? No, no En ese sentido Renault cumple con todo Con el tema de indemnizaciones Con el tema De que va a ir proyectos Para que la gente Tenga integración Para hacer trabajos No, en ese sentido No podemos decir nada Porque Renault cumple Con nosotros Bien Bueno, eso es importante Porque dentro de todo Lo malo Podría haber pasado también Que la empresa No se hiciera No, no En ese sentido Jamás, nunca Nosotros O sea, es lo que corresponde Pero viste que Por supuesto Pero nosotros jamás Nunca Ni trabajando Ni ahora como estamos ahora Jamás tuvimos problema En ese sentido En lo que tiene que ver Con capacitaciones ¿De qué se trata? Digamos, cuál es la intención De Renault ¿De prepararlos en qué? No, son capacitaciones En base a formación Cada uno de nosotros Que nos podamos formar En diferentes rubros Ajá Por ejemplo Electricidad Hay electricidad Gasista Instalación de aire acondicionado Muchos Hay muchos cursos O sea Que se hace cargo Renault En más los pagan ellos Bueno Así que no nos va a quedar Otra opción Que Que tomar esa iniciativa Claro Y han pensado En juntarse a lo mejor No sé si todos Pero un grupo Y armar como una empresa Propia Y eso es muy pronto Es muy pronto Por ahí es una buena idea Porque No lo hemos charlado Porque ya es muy pronto Ya te digo Hace unos días Y bueno Ahora recién Ahora estamos tomando La realidad Fuera de lo que fue Estar con la toma Y eso Y después bueno El acampe Así que bueno Vamos a ver Que sale de todo esto Aparte Estamos terminando Con todo el tema Pelerío Ministerio de Trabajo ANSES Todo eso Estamos terminando Con todo eso Entonces Como que hasta No han caído Algunas semanas más No Todavía no Pero bueno Yo creo que Es duro Pero Teniendo salud Hay que salir para adelante Exactamente Bueno Y la posibilidad también Bueno No sé si quieren comentar Por ahí de ideas Que tienen para el futuro Sí Bueno Como comentaba el compañero Estamos en una etapa De duelo O sea que Como cabeza Para pensar Todavía Faltan procesar Algunas cosas Como cualquier duelo Porque fue como Una muerte Sinceramente Y en principio Para hacer algún proyecto Para generar algún proyecto De futuro laboral En el espacio Habría que expropiarlo Y eso lleva Bueno Cuestiones legales Y sobre todo Apoyo político Así que bueno Pedimos Por favor A la gente De los bloques Y bueno ¿Está la posibilidad De expropiar? Hay que ver Las cuestiones Legales Pertinentes Para Poder hablar Con la gente De Renault Poder hablar Con el municipio Y con quien pueda Asesorarnos Para poder expropiar Y generar Nuevos puestos De trabajos De la industria Metal mecánica O De cualquier otro Nicho laboral Sí Porque Queremos trabajar No estamos pidiendo Otra cosa que trabajar En un país Donde el empleo Se está derrumbando Nosotros queremos Seguir trabajando Apostamos a eso No estamos pidiendo Ningún plan Ni nada por el estilo Lo único que queremos ¿A ninguno de ustedes Les ofreció Renault Ir a seguir trabajando En la empresa Pero en otra ciudad? No No Eso no Ni siquiera Los puestos altos Ninguna Es en Tandil Donde se quedan Las 160 personas Sin trabajar Y por ahí No es el número De la empresa Porque la empresa Si bien tenía 92 empleados Efectivos Hay gente Que es tercerizada Hay gente Que hacía fletes O sea Hay muchos Talleres Que iban haciendo Y que van perdiendo También A su manera Entonces Es en la ciudad De Tandil En donde se pierden Estos puestos De trabajo Por eso pedimos Al municipio Que por favor Nos apoye En esta Iniciativa O proyectos Que tengamos A futuro Y que podamos Pensar Luego de este Duelo Que es El cierre De lo que no tuvieron Desde un primer momento No tuvieron compromiso El intendente Se comprometió El día de la marcha A estar al frente De esto De esta lucha En cuanto a ningún momento Estuvo al frente Y el señor Bueno Julio Lecheribetti Que Antes de hablar tanto Que tiene que actuar Un poco más Sobre las cosas Que se le piden Porque Si es humano Por lo menos Nosotros somos seres humanos Pero no somos No somos idiotas Que nos dio a entender eso Como que Son superior a nosotros Y bueno Simplemente eso Que se pongan al frente Todavía esto No está O sea No hay que darle por morta A la fábrica Porque está al pie Y ellos lo que quieren Son los terrenos Entonces ¿Ellos quiénes? El municipio Nosotros Sostenemos Que hay un negocio Inmobiliario detrás Que siempre lo hubo Y bueno Entonces Vamos a luchar Para que ese lugar No se desguase ¿Ustedes están pensando Que el municipio Hizo cerrar Para quedarse No, no, no Queda eso Es cómplice en parte Sí El municipio Es cómplice Porque acá hubo medidas Que podían haber tomado ellos En cuanto no las tomaron Porque ellos Podrían haber llegado En la semana que nosotros Tuvimos la toma Después la semana De la campa Y eso Ellos se presentaron Un día Allá O sea El señor intendente Fue el día sábado Sábado El día de la farándula ¿No? Claro, exacto A las 5.30 de la tarde Y pasó porque estaba Justo de pasada Nos pasó a saludar Como compromiso Y después Se comprometió A volver a ir No fue nunca más Y ya les digo En concreto No nos daban Ninguna solución O sea No nos decían No, nosotros Nos comprometemos Que vamos a viajar Vamos a hacerlo Todo lo posible Cosa que no hicieron Nosotros creemos Desde nuestros puestos O sea Desde nuestro punto de vista Que se podrían haber hecho Cosas Cosas como Para salvar la empresa Porque la empresa Era toda una mentira Eso que era inviable Eso era Eso hay que dejarlo Descartado Cosa que Ahora bueno Ya está Está la empresa cerrada Pero está en pie La estructura Y bueno Hay que ver Si ellos pueden Tomar otras medidas Como para que esto Para reactivarlo Sí, hasta el último momento Estuvieron comprando materiales Y demás Además tomaron chicos Hace 25 días atrás Antes de que cierre la empresa Tomaron Tomaron dos chicos Que o sea Daba a entender Que iba a seguir Si tomaba un chico Por 25 días Sabiendo que iba a cerrar Pasaron un montón De cuestiones internas Desprolijas Digamos Chicos Les agradecemos Y bueno Seguimos Seguimos cerca El agradecimiento El agradecimiento es nuestro Bueno De parte de todos los compañeros Un saludo a todas las familias De los metalúrgicos Y no metalúrgicos La sociedad Bueno Los bloques también Que nos acompañaron Ya muy agradecidos Con todos Trabajadores Sí, rapidísimo Dejame agradecerle a Carlos Romano A Pablo Salle Y a Ketty Rellana Que fueron mis compañeros Que siempre fuimos para adelante Y bueno Llegamos hasta donde pudimos llegar Gracias a los cuatro Bien Para cerrar Decir que Tandil No solo es turismo Sí Que Tandil también es industria Así que A la gente Que siga apoyando La industria nacional Y de Tandil Y de Tandil